¿Qué tal? Hola, buenas. Buenos días. ¿Cuántos años has estuvo? Pues siete años. ¿Te importa que le hagamos una entrevista? Yo no tengo inconveniente, no tengo nada que ganar ni que perder. Pero usted perdió a su mujer, ¿no? Por causa de la secta esta, sí, es verdad. Ahí. En ese momento empezó todo. ¿Cómo entra usted a las doce tribus? Mi mujer y yo estábamos recién, pues estábamos casados hacía poco y teníamos una hija pequeña. Y estábamos en la onda de la ecología, de la alimentación sana, de toda esta cantidad de cosas. Y nos enteramos de que había una gente en el monte Ulía, una especie de colonia. Y cuando fuimos a enterrarnos, pues todo maravilloso. Como suelen hacer las sectas, que te pintan un paraíso terrenal en la tierra. Y dijimos nosotros, pues esto es lo nuestro. Dos de sus tres hijos nacieron en la comunidad. ¿Sus hijos podían tener un juguete? No, juguetes no. Decían que eso... que eso distraía. ¿Sus hijos están circuncidados? Sí, los circuncidé yo mismo. Sale como sale. Porque claro, no tenemos medios, ni bisturí, ni nada. ¿Y cómo se hacía? Es muy fácil, ¿eh? Es una especie de regleta de madera con una hendidura, así, una especie de rendija, ¿no? Entonces se coge el pene, se pone por aquí y se tira el prepucio lo más que se puede, ¿no? Y con un cuchillo muy afilado, ¡shack! ¿Esos hijos iban al médico o les vacunó, como a todos los niños que hay que vacunarlos? No, allí no se podía vacunar. La vacuna es una especie de... está proscrita. En cuanto salimos de allí, los vacunamos. Eso sí. ¿Qué busca las doce tribus? Si tú has leído el apocalipsis un poco, sabrás de qué le hablo, ¿eh? Doce mil niños puros, o sea, libres de la contaminación del mundo. Yo quería enseñarle un vídeo, que es el que motiva una operación policial en Alemania. Eso lo hice yo muchas veces, ¿eh? Solo ahora, años después de salir de la comunidad, reconoce que golpeaba a sus hijos con una vara de madera, para disciplinarles. Había una varita, y con la varita se pegaba en la mano a los niños, ¿sí? En la mano. En la mano porque en la mano no quedan huellas. Y la idea es que no quedaran evidencias, de haber sido un poco clandestino, ¿eh? Se insistía mucho en eso. ¿En que no se notase? Que no se notase, sí. Que no se notase, y él no pasa ninguna, ninguna falta, vamos, ¿eh? Había que disciplinarlos. En Alemania sí lo tiene claro, que era maltrato. Pues el mismo maltrato de Alemania está aquí. No son las mismas leyes europeas. Hay un caso muy fuerte, de una pareja, que vivían en Francia, en la comunidad de Francia. Una vez que hubo una enfermedad allí, una epidemia en Francia de no sé qué, la hija se llamaba Melea, de la misma edad de mi niña, de Mirene, pues murió en la comunidad. Y eso no se supo nunca. No se podía decir de nadie. ¿Y dónde se le está la sepultura? No tengo ni idea, ¿eh? Habla de la comunidad más importante de Europa.